¿Qué dice Chori? ¿Qué dice el Cua? ¿Qué dijo el Cua? Aquí tenemos al Cua nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te digo? ¿Qué dice Chori? ¿Qué dice el Cua? Aquí está en el Cua este. Aquí está en el Cua. Me trae ganas de ayudarme a trabajar. ¿Cuánto tiempo tenía que no lo veía al Cua? Están fías que... Me tengo que tener la... Me tengo que tener rojo. Mira. Me estaba diciendo el Cua que anda... Buscando trabajo part-time. Ahorita lo voy a llevar a una señora que... O sea, él ya está jubilado. Sí, ya sé. Pero él quiere... Como fue muy trabajador. O sea, él no quiere estar en la casa. Él quiere echar... Y luego... No, y luego... La cosa es que el dinero se ocupa para mantener a la mujer. A la mujer de la soledad. A la mujer. A la soledad. No, porque hay otra vieja y otra mujer. No, no es una, hasta las dos. Sí, entre dos. Sí, dos. Mi pensamiento, ¿verdad? Ay, Cua. No, por ahí hay una valiente que... No sé, hay una valiente, pero... Que mandó mensaje el otro día. El otro día te mandaron mensaje a una señora, Cua. No, yo pienso que el Cua va a buscar cuerpo de modelo. No, el Cua, el Cua si es una de ochenta, vengase. ¿Verdad? Claro, pues... A ver, pues... Hasta una hasta de noventa. Lo que sea, Cua. Bueno, el Cua ahí te le vale fregada. Entonces, ¿va a llevar al Cua que busque trabajo o...? No, ya le busco trabajo, pero es que... Ahorita voy a ver hacia allá. Hay yo al señor. Ok. Vamos a ver si... Es que va a cortar una yarda que... Que me ofrece a mí, pero yo no tengo tiempo porque ando muy ocupado. Y yo le dije que tiene un amigo que él tiene ganas de trabajar. Vale. ¿Y cómo es el Cua, el trabajador? Ya me salió ese jalo, pues lo hacemos. ¡Claro! Sí, el trabajo lo hacemos. Sí, claro. Ah, bueno, Cua. En vez de andar de vagos, aquí era mejor ir a trabajar. Es muy bien lo que le ha dicho el Cua. Ahora, ¿quién va ahí? ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? ¿Cogo del Ebre? ¿Cogo del Ebre? ¿Cogo del Ebre? Ya, el Ebre. Bueno, pues ahí vamos a ir a ver el Cua. Vale. Bueno, pues aquí vamos. ¿Qué hago con el Cua? Aquí Guachoni. Vamos a llevar a buscar un trabajo. Por ahí está el Cua. Por ahí está el Cua. ¿Qué huele, Cua? ¿Qué tal? Vamos a llevar al Cua a buscar trabajo. Vamos a buscar un trabajo por ahí. El Cua, la jubilante matrimonial. Él ya está jubilado, pero tiene... Chore me quiere matrimonial. A ver qué es la dama que no la conozco, pero hay que conocerla. Queremos matrimonial. Pero ahorita el Cua está jubilado y está buscando un trabajito nomás para pasarla. Para que no se sienta tan aburrido, creo. Y, pues, también para que salga algo de poquito para la papa, ¿verdad? No, y luego el Cua no quiere estar en la casa. El Cua es una persona de campo. Ajá. Entonces, vamos a ir a buscar un señor de una yarda. Y vamos a ir a buscar allá con los indios. En la reservación de indios. Indios, americanos, nativos. Y a ver a ver cómo nos va. Nomás que el señor no quiere indios. Él quiere puro, puro mexicano. Porque los mexicanos son los menos, menos. Él quiere puro cuá. Él quiere puro cuá. Él quiere puro cuá. Ajá. Yo regaba todos estos filas aquí. Ahí vivía yo en ese rancho. Ahí vivía yo. Aquí vivía yo. Aquí trabajé por 11 años trabajando aquí en estos filas. Aquí yo los regaba. En vez de usted... Yo me cambié a una clínica para acá. ¿Usted casi no trabaja de regadora? No, mucho no. Porque regando dicen que es una pena porque... Tiene que nadar de noche, toda la noche. Sí, nunca duerme uno bien. Pero es que trabajé de noche. Aquí andaba yo a medianoche, a las 2 de la mañana. 3 de la mañana, a las 4, a las 12. Está en la reservación de indios, nativos, aquí en Nevada. Bien y todo. Y vamos a llegar a donde está el trabajo del Cua. Andaba buscando. Y también aquí trabajé, aquí con la clínica de los indios. Trabajé por... Fue todo junto. Hace dos años. Pero acá me la llevaba de mantenimiento. Ok. De mantenimiento este. Bien. Chicando que todo estuviera bien. Ustedes saben mi gente. No, sí. Yo ahora está bueno. Aquí trabajé yo muy a gusto, lo que sea. ¿Eh? Ya tiene que llegar casi 50 años aquí, ¿no? Casi, casi. Casi, casi. Ay, joder. 77. 7 que hay aquí. No, usted lo tiene. Año, 1977. Aquí llegué. 77. Aquí todas estas hierbas tienen aquí. Aquí tengo todo limpio. Tienen todo cortado aquí. Y ahora me hay trabajo, me encanta todo para la fregada. Ustedes les voy a enseñar el pasto que yo regaba. Aquí vean cómo va a estar bien amarillo. Ahí está. ¿Trabajaba? Ese era mi trabajo yo de tener todo limpio ahí. Bien limpio. Este último tenía mi sacate bien cortadito. ¿Cómo tiene el pasto ahora? Se ve mucha hierba, hay mucho. Mira cómo está aquí. No lo han cortado. No lo han cortado. No lo han cortado. Ay, les vale. Ay, está ahí seco. Híjole. ¿No le hace el mantenimiento? A la gente le vale. Este es lo más como está. Ay, Dios mío. No, no tiene que. Es que metieron un niño aquí, ¿tú crees? No. Aquí está para que vean lo que hacen los indios. Es bueno para los tamales. Para comer tamales. Apenas de amor para tomar tamales, eh. Aquí ya está todo bien limpio. Todo bien limpio aquí. Tenía. Tenía. Me da ganas de regresar para atrás. Mira nomás. No está nada. Híjole. Nada de arreglado. Mira nomás como está aquí está todo para la brigada. Híjole. Mira. Esas hierbas estaban limpias antes. Allí estaba todo limpio. Que me quitaba Chori. No más ese de ahí si lo limpian. No más acá apenas porque la clínica los obligan. Apenas, ¿no? Pero para allá no han mencionado. Ya no. Ah, gente. Mira cómo está acá. Mira nomás. Aquí ocupan trabajadores. Mi gente. No. No. Vengan a trabajar acá. A este lugar. Acá. Para hacerle maintenance aquí. Esta es la casa donde va a trabajar. ¿Cuál? Si es que el amigo. No corta la yarda. No. Aquí es esta casa. Ya la cortó el viejo. Ya la cortó. Ya la cortó. Ojalá. Ya está aquí en la corte. ¿Verdad? Vamos a ver el viejo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si está aquí este hombre. Tiene su yarda muy arreglada. ¿Qué tal? Señor. Aquí está la yarda que el cual va a cortar. Que el cual puede cortar esta yarda. Sí. No hay arreglada. ¿No? ¿Para funda para arriba? ¿Para aquí en la casa? Bueno, por lo menos si no está. Pues el cual ya conoce la casa. Ya. Ya sé dónde está. Ya. Él ya sabe dónde está. Aquí junto a la clínica. ¿Eh? ¿Eh? Que está aquí junto a la clínica. Ya el cual ya sabe. Ya nomás que queden de acuerdo por teléfono. No van a estar, shorty. Yo vengo y hablo con él. ¿Eh? ¿Eh? No creo que van a estar. Dice que yo venga y hable con él. Yo vengo y hablo con él. No hay nadie. Por eso no está contestado. No. Ya sé. Ya sé. Anda porrino. ¿O no quién sabe dónde nadará el señor? Anda porrino. O anda buscando a este. El autor. Pero ahí está la yarda. Está bonita la yarda. Que va a contar el cuá. ¿Verdad? Esta es la que quiere que limpie el cuá. Está bonita la yarda aquí. Se la pasa a gusto el cuá. Y luego. Cuando le des ese. Toma un gateway bien a gusto. ¿Verdad, shorty? Sí. ¿Verdad, shorty? Sí. No, pues le dices que te den los 80 dólares. 80 baros por una cortadita. ¿Nomás por el frente o por atrás también? Ahí también. O atrás también un poquito. O atrás también un poquito. Ah, puede cerrar. ¿Eh? Ah, puede cerrar. Muy bien, shorty. Es que andan, andan afuera. Pero no el gas. Sí, ya anda. Todo aquí ya sabe dónde está. Ya se dónde está. Ya no va. Por lo menos, mi gente aquí yo trabajaba. Yo aquí me encargaba de todo este jardín. Yo lo limpiaba. Tenía aquí todo limpio. Ahí para que conozcan lo que hacía Chori aquí en este lugar. Él se aventó aquí 11 años trabajando. Mantenimiento de yardas, de si se quebraron las pipas, se las arreglaba. Y todo ese tipo de cosas. Ahí antes era un teatro donde la gente iba a mirar películas en su carro. Ahí yo vi. Ahí yo vi. Me tocó ver ahí al cine ese. Era un cine viejito. Ya. Todos los mineros de allá arriba. Los ochentas de allá. Allá los mineros venían de allá abajo. Ya. Y de allá arriba de abajo. Iban a, a disfrutar sus películas. Es el pueblo de Yerrington, mi gente. El pueblo de Yerrington. Aquí está el pueblo de Whitehall. Yerrington. Ahorita vamos a ver cómo va el río grande. Acá vean. Entrando al pueblo. Aquí están todos los negocios. Aquí está una tienda de antojitos. Ahí está la tienda. Aquí está la gasolinera. Dos gasolineras. El gas está 4.7. Ya. Vamos para que se den una idea. Ahí está la gasolinera de Golden Gate. Ahí está la gasolinera de Golden Gate. Ahorita. Es la hora de la noche Mucha gente está grabando su noche Vamos a ver el río Vamos a ver el río Ya me lo publicaba el río Ya me lo publicaba Ya se calmo Ya se calmo Ya se calmo El agua viene aquí Vamos a subir la cama Ya se calmo Ahí va Ahí va Ahí me lo publicaba El bordo de tierra es nuevo El bordo de tierra El bordo de tierra Entonces brinca Pero todo salió bien Todo salió bien Ya salieron ustedes fuera del peligro Ya salió el peligro Aquí está mi pueblito natal Su pueblito Usted está enamorado de este lugar Toda la vida le ha encantado También el cua También al cua le ha encantado este lugar Aquí está la comida Ahí está el restaurant Ahí está el tonchuy no? El yusa Aquí el dealer Sí, aquí Don Chori cayó en este pueblo Y le encantó este pueblo tanto Que aquí se quedó el hombre Sí, aquí me quedo yo Ese que se quedó muy enamorado de aquí De este lugar De un desierto con Con hierbas Y Y ríos bonitos Pero Que muy bonito, muy calmado Mi gente, muy pacífico La Ciudad más cercana de aquí Más grande es el reino Queda una Una hora Una hora de quince minutos de aquí Un río de Carson City Carson City queda una hora Ya Entonces aquí tenemos al pueblo Aquí está la fama y dólar El pueblo de Yerington, Nevada Hay una que se dan una idea mi gente Del pueblo de Yerington, Nevada Ahí está el Subway Ahí está el Subway Ahí está el Subway El Sándwich de Subway Ahorita vamos a entrar a la tienda Agarramos unas cositas que ocupamos Aquí hay una tienda famosa Que se llama La Raylis La tienda de Raylis La tienda de Raylis La tienda de Raylis Vamos Aquí contamos aquí en La Raylis Para aquel lado Son terrenos baldíos Ya Creo que están de venta Los terrenos se venden Que gusten venir de California Compran terrenos aquí Que se venga para acá Aquí hay mucho negocio Ahorita la Estrada de Raylis Es uno de los estados más populares Para encontrar y empezar negocios Ya O trabajos Porque tienen una economía muy buena Aquí está muy grande Aquí hemos trabajado mucho Muchos trabajos grandes Vienen acá Y compañías grandes Muy bien Vamos a ver acá en la tienda No, miren el salmón ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta ese? Trece Y quince Hay que agarrar unos ocho ¿Dos? Estos dos O Eh Eh Estos dos Este y este No hay diferencias No hay diferencias Son lo mismo Ya Ahorita pasarlos en la parrilla Ya Allá shorty Muy bien Aquí tenemos de compra En la tienda de las Raylis Estos en las Raylis ¿Verdad? ¿Dónde fue el cua? Ahorita anda allá ¿Dónde ganó? Ahorita que le barras aquí A ver ¿Cuánto sale la carne shorty? 73 ¿Ese que es brisket? Parece A ver ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice que se llama ese? No, ese es loin Es tritip Oh, el tritip está bien bueno Está bien buena, está bien barata Está barata 3.99 a la libra Esto está mal Y aquí tienen de medianos creo No, este es El beef round Diferente, sí Pero aquí la carne está fresca, amigos Yo les recomiendo Si quieren comprar carne Vayan a las Raylis Está muy buena la carne Y en veces tiene buenos especiales ¿Es una steak? Se puede hacer tritip Sí El tritip también se hace como lento Como eso Mmm, muy buena Ahí están los steaks No están mal Este es tritip Pero ya este Es de este Pero ya está Ya está Le quitan la grasa y todo Ya está preparado Ya está preparado No está bien Para el tritip Un sándwich de tritip Unos tacos de tritip Ahomados 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 No es para que se les antoje Eso es todo el steak ¿Eso que es puerco? ¿Eso que es puerco? ¿Para carnitas? ¿Está bien caro? Si es para carnitas O para pozole ¿Verdad? Y ahí están las chuletas ¿Para ahora? Y ahí están las costillas Ahí están las costillas Ahí están las costillas Ahí está el pollo Ahí están las costillas Aquí están las costillas Aquí tenemos el pollo ¿Cómo hay pollo de aquí? Ahí tiene de todo Tienes que buscarlo ¿Sí? Tienes que buscarlo Tienes que buscarlo Tienes que buscarlo ¿Cuál busca? Ya estuvieron las compras Ahí viene saliendo este hombre ¿Ya estuvo, Chores? Ya, ya estuvo Vamos a cargar el carrito Ahí fueron como que unos 58, ¿no? Sí, está cariñosa la tiendita Yo nomás lo voy a elegir a comer, ¿ya está? ¿Me ha hecho herniga? Este melón, no, porque no sepa Porque va a plantar usted las semillas, ¿verdad? No, pero está ahí todas las semillas No, pues lo compré yo Costó 8 dólares este No, iba a costar un poquito para 10 9, 9 a mi Ay, joder, no está para pegar Y por eso usted lo va a plantar Para poder vender, ¿verdad? Es que está muy caro, vamos a montar los melones Ahí tenemos los melones Aquí está otro melón Amarillo También vamos a ver que está Miren mi gente Este cotón tiene como 8 A mí le va a sacar la semilla También Puro melón Puro melón, calidad Fuerte te da ¿Aqua? Puro melón, esperándonos Miren mi gente Ahí está el Cua, Chores Saluda al Cua ¿Qué cuá? No le carajo ¿Qué dice? Yo perdido Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué dice? Ahí paso siempre Sí Andan en el río Creo que no llegas Allí a la casa ¿No echaste una cerveza? El otro día iba a pasar allí Cuando tenías Sintas Arrasca Tenías bebida Sí, tenemos todo Pero no llegas ¿Cómo no llegas? Allí pasé y dije Sí Un día fui y no estabas Sí Y no salió El mentado ¿Cómo se llama? Estaba dormido No me tengo otro nombre Este ¿Cómo te llamas? No te acuerdas No, yo voy a ver a este ¿Qué pasó, Chori? ¿Qué pasó, Don Chori? Buenos días Buenos días Buenos días Sí, pásenle Este Ahí se va a tomar Todo todo es bien ¿Conocido? Bien la humbría Con tu nombre ¿Muicho, no? No, no, no Este Yo no me acuerdo ya ¿Él iba al sepultorio Con los indios antes, no? No, ahora vive No, yo no vivo allá No, no, aquí vive Pero estabas casado Con una india, ¿no? No, sí, con esta ¿Cómo te llamas? Ya se acabó Sí, allá se nos fue ¿Cómo se llamaba? Esta también Yaqui La yaqui Yaqui La buena gente La yaqui Sí, me acuerdo Allá cuando sepultaban La gente Para los veteranos Sí Para el día de los veteranos ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿Más durmiendo? Ah, carajo ¿Qué también se queda bien? Este carajo ¿De quién? ¿Qué vas a contar? Ah, este carajo También se me olvidó Este nombre Martín Ahí está el güey Está, mienta Ya Lo refugiaron Ahí está allá Ya tengo mucho Mientras trabajaba con ellos Pues sí, pues estamos trabajando allá ¿Cómo se trabaja con ellos? Y ya No, está bien Pues ese Está casado con la señora De tu hermana De tu hermana, ¿verdad? Ya Ah, qué carajo Este ¿Cuándo vas a hacer el puerco otra vez? ¿Puedo ir para allá? ¿Cuándo? ¿Chicharrones? Sí ¿Un día de estos? ¿Cómo están? ¿Qué quieren charrones? Hay que hacerles una Para probarlos con salsa Salsa de molcajeta Ahí nos Cooperamos con un poquito de dinero Ahí está todo Martín me dijo Que quiere ir ¿A cabrón? Como es que no es ruido Pero No, está ganando ese charrones Me dijo Está ganoso Todos los aquí de Jerington Sí Pues luego ¿Cuándo? ¿Cuándo te jure este? Apuérdeme el nombre, pues Lucio Ah, sí, Lucio 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 Vásquez Lucio Vásquez Aquí entramos al puerco Gua Se nos vino a visitar ahí a la casa Y como fuimos a buscar una yarda Que ya había No hallamos a la camarada Pero Aquí nos tenemos por el pueblo Aquí está la otra parte del pueblo Mira, andamos paseando Gua Este es el stop El alto Gua, se merece un paseo Con nosotros No, hombre Ahorita es la hora de lonche Ahorita la gente anda loncheando Aquí en el pueblito este Y andamos a loncheando Yo me traté de ir a este A Johnny Pero no Lo había marcado A Johnny Ah, creo que es más joven crudo No, Johnny Y que andaba muy crudo Johnny que andaba Johnny anda bailando con las estrellas Ya, Johnny es carajo Salud Johnny Esta es la main del pueblo Yerrington La main del pueblo La main del mainstream Ahí están los hoteles Ahí está el gimnasio Anytime Fitness Aquí está mi pueblito mágico Aquí está su pueblo mágico Pueblo querido Chori Pueblo amado Que usted ha amado Tanto tiempo Lo amo este pueblo La vida aquí está yo Aquí Usted se enamoró aquí De este pueblo Este lugar Enamoré Chiquito ¿Qué están los casinos? Mucha gente que viene aquí Van a decir No, mendigo pueblo Inservible ¿No te le ves jugar con la máquina? ¿No te le ves jugar con la máquina? No, ahorita mucho Eso deje lo para otro día Hasta que nos ganaban los mil dólares Aquí tienen el Doris Casino Tienen como tres casinos Tienen el Doris Tienen el Dinis Y luego ya Aquel lado tiene el Pioneer Casino Pioneer Esta es la main street De Yerrington Ustedes nunca han visto la main street Tres semanas Gané ocho mil dólares En el casino Casino Dinis ¿Tú? No, ¿Cómo? Ocho mil ¿Y cómo le pegaste a este? ¿Cuál? Ocho mil cincuenta y tres Déjate nomás ¿Qué ganó? ¿Dónde está el billete? Tiene guardados ¿Eh? ¿Lo tienes guardado para la mujer? Quiero hacer la casa Ahí está El cuá ganó dinero ¿Cómo ven? El cuá ganó dinero No, eso pasó una vez en la vida El cuá se ganó ocho mil dólares ¿A qué día? Hace como tres semanas El cuá anda contento Porque se ganó ocho mil bolas Con veinte dólares Ahora sí Venimos a otro mandado Porque Choy tiene que mandar Sus documentos para el pasaporte Ah, sí, voy a arreglar Mi pasaporte Ahí está el documento De pasaporte ¿Ya estuvo Choy? ¿Ya estuvo el pasaporte? Sí, ya estuvo Bueno, mi gente Este, aquí tenemos a Famoso cuá, pues Nosotros mandamos saludos Cuá Un saludo Para todos mis hermanos En Orado, Jalisco En Orado, Jalisco De parte del famosísimo cuá Y el cuá está contento Porque se ganó una feria En el casino Se ganó ocho mil ¿Cuánto? Ocho mil Pero no está contento Porque le van a quitar impuestos Ocho mil cincuenta y tres Pero le van a quitar Todos tenemos que pagar impuestos Pero está contento Porque con veinte dólares Se lo gana Pero ya no vuelvo a hacer otra Igual Es muy difícil Es muy difícil Puede ser otra Otra, otra Mejor, a la mejor O ya no Una de dos Porque Ahorita te puedes ganar Que no se andan creyendo Que mañana voy a ganar más Es muy difícil Es muy difícil Para ganar El dinero En el casino Pero no Porque tú ganaste el cuá Mañana vas a vender Otros Mil para adelante No, no voy a dejarles El dinero No No, ese dinero El cuá ¿Qué es ese dinero Para hacer la casa? Ya El cuá Va a construir una casa Ya lo había perdido Y ya me lo dieron Para atrás Claro que sí Ya no se lo vuelvo a dar Bueno mi gente Pues este Un cuáles de salud Para toda mi gente Que nos está mirando Mucha parte del mundo ¿Acerquesse más ahí Con el cuáles Para sacar una moto? No Si este Un cuáles de salud Para toda mi gente Que nos está mirando Este No me despido Para siempre Hasta el siguiente video Mi gente Adiós Adiós Un saludo Para todos Del orado Para todo el orado Jalisco De acá De parte Del pueblito De Jerrington Nevada Un saludo para ellos Y eso también Para tu hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Eh Maribel Maribel Un saludo para Maribel Ok Ahí estamos Vamos 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 Gracias.